En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del Viernes 25, Natalicio de Nuestro Señor Jesucristo. La liturgia del día está tomada del profeta Isaías en el capítulo 52, versos 7 al 10. El Salmo 97, los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Y el Evangelio está tomado, perdón, y la segunda lectura está tomada de la Carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 al 6. Y el Evangelio está tomado de Juan 1, 1, 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el Verbo, en el principio, junto por medio de Él se hizo todo. Y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran. El que daba testimonio de la luz, el Verbo, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios, y a los que creían en su nombre, Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, y grita diciendo, Este es de quien, dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que no. Pues de su plenitud, todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha visto, y lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos habla la palabra que desde el principio existía la palabra, y la palabra era el Verbo, y la palabra era Dios. Y esa palabra sigue existiendo desde el principio, y esa palabra se sigue dando a conocer desde el principio, y esa palabra sigue siendo Dios, y se sigue manifestando y revelando como Dios. Y como esa palabra se sigue manifestando y revelando de esa manera, nosotros también, a medida que nos vamos identificando con Cristo, que vayamos haciendo el verdadero y auténtico bautizo, que nos debe caracterizar como verdaderos y auténticos cristianos, entonces nos llama también a ti y a mí, para que podamos reflexionar y podamos pensar de qué manera esa palabra está contigo y conmigo. Mi querido hermano y hermana que la palabra de Dios siempre tiene un mensaje de vida, de ánimo, de fortaleza para ti, para nosotros, que nosotros le podamos decir al Señor. Así como decía Manísta, en este cántico de alabanza tan bonito, del inicio de Juan, en el principio existía la palabra. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo el hombre. Jesucristo que nos alumbra. Mire, aquí tenemos el Sirio, tenemos las velas del viento, y qué bueno que todos los días podamos tener a Jesucristo, luz de las naciones, en nosotros, con nosotros. Señor Jesús, en este día, imploramos tu gracia de bendición para que te dignes sanar a todos los hermanos que están necesitados de tu amor misericordioso, para que tú les des la salud corporal y espiritual que tanto desean y anhela. Y te pido, Padre, que también te dignes bendecir a todos los que en este día, 25 de diciembre, les está regalando un año más de vida, y a los que están de aniversario matrimonial también, Señor, hoy 25 de diciembre. Tú bien conoces a todos ellos que tú has bendecido en este día, y los que han recibido esta santa bendición por medio de este servidor tuyo. A todos, Padre, los que nos encontramos en línea, te pido que nos bendigas y nos acompañes en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y me los libre de todo mal y peligro, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.